Nos hemos centrado en la figura de los jugadores del Real Madrid, que al final es la emoción, desde varios puntos de vista, desde el palco, pasando por los propios jugadores que sufrían dentro del campo, los propios lanzadores, así que así vivieron los jugadores del Madrid la tanda de penaltis que les hizo campeones de la undécima Copa de Europa. Lo de Bale es terrible. Esta es la historia de nueve lanzamientos que pueden resumirse en esto. O no, comienza el sufrimiento. Lucas Vázquez debe derribar el primer muro. Lucas Carrera, pierna derecha, gol. Cristiano respira aliviado. Mientras Pepe se encoge, su agonía se refleja en la humedad de sus ojos. Griezmann es la primera esperanza blanca. El francés no falla. ¡Viene Griezmann! ¡Gol, gol, gol! Los blancos ni se inmutan. Turno para Marcelo. Y Cristiano masculla como si hablara con su amigo en la distancia. En el palco, Florentino suspira. ¡Marcelo, pierna izquierda! ¡Gol! Y el portugués se alegra. Con un gesto que daba el visto bueno. En el palco se esboza alguna sonrisa. Mientras otros no pueden reprimir las lágrimas, el calvario continúa. La esperanza del fallo es Gabi, pero no perdona. Gabi, pierna derecha, gol. Los rezos de Keylor tienen su recompensa cuando Bale continúa el sueño. Viene Bale, pierna izquierda, gol. Cristiano desborda tensión. Saúl al lanzamiento. Eisco imita a su portero. Pero... Viene Saúl, pierna izquierda. Gol del Atlético de Madrid. Pepe se encierra en sí mismo antes de que Ramos lance. Y el presidente vuelve a resoplar. Y Marcelo pide la unión de los suyos. El Camero no sería villano. Viene Ramos, pierna derecha. Gol de Madrid. Se agotan las opciones y entonces Juanfran se convierte en víctima. Juanfran, Nava, Juanfran, el palo. En el palco dos mundos distantes. Florentino se alegra. Cerezo desespera. En el campo, el Madrid está a un paso. ¡Viene Ramos! ¡Viene Ramos! Ocho penaltis y después el mundo se para. Se para en él. Lo demás ya es historia. ¡Chuta, Cristiano! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video!